Música Yo voy a ir porque yo quiero cumplir No, usted va a ir porque usted está comprometido como dominicano Porque si le dicen que usted es brasileño y dice no, no, yo no soy brasileño, soy dominicano Entonces por eso nosotros tenemos que estar y para dar el ejemplo Esta es la segunda convocatoria de la actividad del desfile cívico-militar Que se va a efectuar el 26 de enero con motivo del 206 aniversario del nacimiento de Eduardo En la primera reunión nosotros designamos un comité de organización Que está encabezado por nuestra gobernadora Vista, doña Luz Selene Plata Hoy quisimos ampliar la convocatoria Para responsabilizar a cada uno de los directores de las instituciones del Estado En la provincia de Duarte Porque entendemos De que es una fecha Muy significativa para nosotros Lo que habitamos aquí en la provincia de Duarte Y es una obligación del Estado O ley, o decreto La participación activa y militante De cada uno de nosotros Debido a ver Adelante Gracias por ver el video.